Y estas son más de 10 veces que BTS fue tan incómodo como el resto de nosotros. Momentos incómodos sobran en nuestra vida y todos los tenemos. Si alguna vez te has encogido y has preguntado, ¿por qué hice esto? Sin preocupaciones, los momentos tiernos e incómodos de BTS son súper identificales y te harán sentir mejor contigo mismo. 1. Esa vez que Jungkook llamó a una cajera Nuna. Si alguna vez has llamado a tu maestra, mamá o papá por error, posiblemente puedas identificarte con Jungkook. Una vez trató de llamar la atención de un cajero llamándola Nuna, hermana mayor. Y luego recordó que estaba en Noruega. Dos pistolas de dedos de Jimin. En los 2018, Asian Artists Awards, Jimin tuvo una intención dulce y divertida con Wunu. Cuando Wunu trató de llamar a Jimin, Jimin disparó con los dedos y le dio un doble pulgar hacia arriba en su lugar. Sin embargo, es totalmente comprensible. ¿Quién no es azotado por Wunu? Como si los videos no fueran suficientes, un fan capturó el momento en estas fotos HD. 3. Esa vez que todo el mundo asó a Suga. En el episodio número 6 de Break the Silence, Jin mencionó un momento en las presentaciones de Boy With Luv de BTS donde Jungkook y J-Hope juegan en el escenario. Jin quería hacer lo mismo con Suga, pero Suga lo hizo raro. Para colmo de males, Jimin se burló de Suga por tener un contacto visual deficiente, haciendo que todos se rieran. Jungkook también imitó la forma en la que Suga evitaba hacer contacto visual con él. Pobre Suga, simplemente no pudo tomar un descanso. 4. Sangre, sudor y lo que sea. Aaron no parecía saber lo que estaba haciendo durante esta parte, y lo amamos aún más por eso. 5. Más cerca, por favor. Jin, Changyol de EXO, Irene de Red Velvet y todos los demás trajeron risas en el festival de la canción de KBS, siendo caballerosos y respetuosos. Changyol y Jin le dieron a Irene demasiado espacio y los fotógrafos los instaron a acercarse. Jin y Changyol se acercaron arrastrando los pies, pero Jin todavía estaba demasiado lejos. Cuando los fotógrafos los incitaron nuevamente, Changyol se echó a reír. 6. Definitivamente fue lo más destacado de la alfombra roja. 6. Nada más que silencio. Cuando una hermosa entrevistadora le preguntó a V sobre su cita voz sexy, esto pasó. Él respondió a su pregunta eventualmente. 7. Sí, yo. En la entrega anual de los premios Grammy 62, BTS se reunió con DJ Khaled. Después Jimin reveló que cuando DJ Khaled dijo yo, él respondió con sí y luego se fue. Sus miembros se echaron a reír y Jin quería saber qué demonios estaba pasando por la cabeza de Jimin. 8. Cuando Jimin avergonzó la sopa de pollos de fideo de J-Hope. Esto es realmente vergonzoso, dijo J-Hope mientras Jimin bailaba su canción. ¿Me siento tan incómodo? 9. Cuando el alma de fanboy de Jungkook dejó su cuerpo. Jungkook no pudo soportar estar en la misma habitación que RM cuando sonó su carta de voz para RM. Simplemente era demasiado. Así que Jungkook reaccionó así. 10. Esta vez que RM lo llevó demasiado lejos. RM siguió paboneándose por estas escaleras después de que sus miembros se detuvieran. Jungkook intentó devolver la llamada, pero era demasiado tarde. 11. Cuando Jin y J-Hope empeoraron las cosas, Jimin terminó teniendo que viajar con un extraño. Esta situación era lo suficientemente incómoda sin que sus Heunes llamaran la atención.